¡Fuerza mi alma! ¡Ahora me vas a apagar! ¡Así, así, así de más! ¡Ya no siento nada por tu amor! Voy a tomar dos cervecitas para poderme olvidar Todo ese mal que tú me has hecho ahora me lo has de pagar Voy a tomar dos cervecitas para poderme olvidar Todo ese mal que tú me has hecho ahora me lo has de pagar ¡Ya no me duele el corazón! ¡No siento nada por tu amor! Tú morirás, tú pagarás, pero a mi lado nunca más ¡Ya no me duele el corazón! ¡No siento nada por tu amor! Tú morirás, tú pagarás, pero a mi lado nunca más ¡Ya no me duele el corazón! ¡Zapateando! ¡Zapateando, guavitay! 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 ¡Palmas! 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 ¡Puesa! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Todo el día! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puesa! 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 ¡Puesa!